Bueno mi gente, estamos ready, espero que les haya gustado, tenemos otro reggaetón a ustedes, esto fue un poquito más diferente, espero que les guste, ok? Vamos a meter mano, DJ cuando quiera, cuando yo diga, imagino tu cuerpo pegado al mío, quiero que diga, ok? Vamos a hacerlo así, dice, dice Y mami, mami, no tu cuerpo rozando el mío, se siente demasiado, tú por allá, yo por acá, con el que te tengo aquí a mi lado Y mami, no tu cuerpo rozando el mío, se siente demasiado, tú por allá, yo por acá, con el que te tengo aquí a mi lado Tengo dudas de que te ves bien chula, bien pura, tinta, mirada, holtura Tu pieza sabe tus curvas bien chula, que volarte en la noche oscura Jovecito, demasiado, aprovechando el momento, asegurarme que te te vio lento Con mucha karma recorriendo tu cuerpo, sobre el fuego que me quema por dentro Que me quema lento, lento, fuego lento, y no te viento se siente tremendo Como sonamos y soñando despierto, como vicioso adicto a tu cuerpo Imagino tu cuerpo rozando el mío, se siente demasiado Tú por allá, yo por acá, soñando que te tengo aquí a mi lado Imagino tu cuerpo rozando el mío, se siente demasiado Tú por allá, yo por acá, soñando que te tengo aquí a mi lado Parece que se siente mata caliente Viene, viene mi gente, viene Vamos a ser nelectos, ¿dónde está Puerto Rico aquí hoy? Santo Domingo Venezuela Colombia Panamá Somos latinos, envíate de eso Oye, tamo rey, tamo rey No estaba aquí antes Para explicar, ¿no? Que, pues, quita Al...